Tenemos a Juan Reyes, que es abogado, experto en Derecho Laboral y socio de Uriah y Méndez. Tenemos a Salvador Duarte, que es presidente de la Confederación de Trabajadores Autónomos de Cataluña y sabe muy bien de lo que habla de estos temas y nos interesa mucho hacer muchas preguntas. Tenemos a Jaume Avaró, director de operaciones de Barcelona Activa, si no me equivoco, y a Jordi Serrano, que ya lo conocéis, y que es socio de una pequeña parte de Nubello, que ha hablado antes de ella, una plataforma para freelancers on demand. Entonces, bueno, yo os voy a pedir que me deis vuestra visión de cómo veis ese futuro. La verdad es que no sé a cuántos años plantearlo, porque las cosas cambian tan rápido, que a lo mejor si pongo muchos años ya estamos pensando demasiado largo. Entonces, decid vosotros, pues en tantos años veo que las cosas van a estar de esta manera o cuáles van a ser los trabajos o si realmente vamos a vivir del empleo, vamos a trabajar menos horas y vamos a vivir de varios tipos de cosas. ¿Qué pensáis? Venga, empezamos por orden. Venga, empiezo yo. Bueno, primero agradecer la invitación, me ha encantado tu ponencia. Voy a ir a lo cómodo, que es que coincido en gran parte con lo que dices. Parece, bueno, que algo muy de película, de ciencia ficción, pero es que ya lo estamos viendo. En la parte que me concierne, desde el punto de vista legal, a pesar de la mala fama que tenemos, de que la ley y todo el sector, digamos, legal va siempre un pasito por detrás, bueno, yo creo que no siempre es así, pero en lo que se refiere, digamos, a la tendencia del mercado, desde mi punto de vista creo que hay realidades que son innegables, es decir, bueno, pues conceptos como teletrabajo ya se ha implantado, el concepto mismo de centro de trabajo parece que va a acabar desapareciendo, es decir, algo que ya pierde un poco el sentido, cada vez más esta flexibilidad en el trabajo. Entonces, eso yo creo que es una certeza, es una predicción poco arriesgada. Ahora, ¿hasta qué punto, ya conclusión fatal, de ahí mi discrepancia, desaparece el trabajo? Creo que no, yo creo que la humanidad ha demostrado que a medida que va evolucionando, pues, bueno, pues que siempre han aparecido nuevas ocupaciones, nuevas necesidades, y que en ese contexto, pues seguro, que el ser humano va a ser capaz de encontrar nuevas utilidades y seguir encontrando un sentido a la prestación de servicios, al trabajo. Una persona, perdón que te interrumpa, Salvador, antes de que empieces a hablar, en una de las ponencias de estos días que comentaba que, bueno, que eso de que desaparezcan los centros de trabajo tampoco estaba tan claro que la gente también estaba ya harta de trabajar en su casa, ¿no? Los freelancers, que estaban yendo cada vez más a espacios de co-working y todo esto, ¿no? Entonces, a lo mejor, en vez de ser centros de trabajo puramente una empresa, pues a lo mejor pueden compartir espacios de co-working y tal, pero igual centros en sí no... Perdón, ¿eh? Bueno, no voy a ser menos educado, yo también voy a agradecer la invitación. En todo caso, yo parto de una premisa. Yo no es que sea polemista, pero me gusta polemizar. Por tanto, yo creo que no estamos inventando nada nuevo. Es decir, yo creo que lo que estamos viendo no deja de ser una evolución, no como, digamos, a la vieja usanza, sino es una evolución que efectivamente se está produciendo de una manera muy acelerada, en un contexto, sobre todo, muy digital, pero no deja de ser al final un cambio. Y delante de un cambio, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Pues probablemente que hay que ajustar lo que tenemos en estos momentos. Hablemos desde un punto de vista normativo, desde un marco legal, desde un marco de relaciones laborales. Es decir, tendremos que reajustar las normas o reajustar los modelos simplemente para darle cabida a estos nuevos modelos de producción o de colaboración. ¿Cuál es el futuro? Yo creo que el futuro pasa por colaborar. Es más, en muchos momentos de la historia la colaboración se ha visto como una buena estrategia y una buena herramienta para funcionar. Ahora bien, ¿qué nos estamos encontrando? Y os hablo, por ejemplo, del caso del trabajo autónomo. En muchos casos hemos visto esta colaboración como un elemento claro, digamos, de disfunción. Disfunción barra precarización. En muchos sectores han entrado las plataformas tecnológicas a pisar los pies de sectores que estaban regulados. Digo los pies por no decir la uña, los dedos, etc. Claro, ¿qué pasa? Delante de esta tesitura tenemos dos opciones. Hacer ver que no pasa nada, con lo cual estamos siempre perjudicando a una parte de los implicados. Otra, paralizar este tipo de desarrollos, cosa que tampoco creo que sea la solución. O entrar en procesos de regulación. Pon un ejemplo concreto. No quiero hacerlo, porque al final vamos a entrar en nombres de empresas muy concretas y yo creo que no es el objetivo de esta mesa. Pero sí, y con esta reflexión acabo. ¿Qué es lo que yo creo que falta? Y os hablo como sector, o incluso, además, podríamos incorporarnos. Digamos, la parte más de autónomos. ¿Qué nos falta? Primero, unirnos. Es decir, al otro lado tendremos gente que está organizada, que forma lobbies y que realmente tienen fuerza desde un punto de vista de esto que os decía, normativo. Es decir, desde un punto de vista de poder cambiar las cosas. Por tanto, desde un punto de vista operativo, unión. En un segundo ámbito, tener una definición de qué queremos. Yo, por ejemplo, en la cena de ponentes hablamos. ¿Qué papel juegan las plataformas? ¿Qué relación tiene la plataforma con cada una de las partes? ¿Con la generación de oferta o con la generación de demanda? ¿Cómo se casan? Es decir, entremos a analizar y entremos a definir los diferentes modelos que se están generando ahora. En el momento que definamos, además hay una frase que dice, los problemas no existen, los problemas se definen. Define y vencerás. Pues yo creo que tenemos que entrar en esta fase. Definamos qué es lo que queremos o simplemente demos una visión que se pueda explicar de eso que estamos viendo en las nuevas realidades del trabajo e intentemos ver cómo adecuarlo. Y después daré, creo, alguna solución a posibles temas que en este caso, por ejemplo, afecta a nuestro colectivo, al trabajador autónomo y ver esa diferencia de cuándo dejas de ser un mini productor y pasas a ser un empleador o pasas a ser un mini empresario. Por tanto, ¿estás dentro de la legalidad o estás en la legalidad si no cotizas? Por tanto, intentaremos dar respuesta. Luego vamos a entrar en el tema de la precariedad 2.0, de las relaciones en las plataformas y tiene que haber una relación de empleador o de autónomo, qué derechos tienen, etcétera, etcétera. Pero vamos a seguir con el tema del futuro. Sí. Yo, desde mi punto de vista, y tampoco soy, yo soy más optimista y, por tanto, yo creo que no, igual que Jordi, yo lo veo positivo el tema. Así que habrá un cambio. Hay una tendencia en que haya más trabajo que empleo. Es decir, haremos trabajos. El tema del empleo y de tener una jornada de ocho horas con un contrato que se asocie al contrato indefinido como una garantía. Yo creo que eso se transformará y lo veremos todos. Por tanto, haremos diferentes trabajos, tenemos diferentes relaciones. Incluso también las personas que no sean estas top que tú comentabas. Y ese mensaje apocalíptico que hay entre líneas también he visto, que decía, bueno, ojo, porque todo esto, la economía colaborativa, las tecnologías, etcétera, etcétera, lo que nos va a llevar es que solo una parte de la población se va a beneficiar y tendremos una brecha social con la gente. Yo creo que aquí, como sociedad, y creo que en esta última crisis económica, incluso a la gente que le ha podido ir bien se ha dado cuenta, que es que una sociedad nunca puede ser feliz y no puede ir bien si el que tienes al lado lo pasa mal. Entonces, encontraremos la manera para corregir las disfunciones que puedan generar. Y eso yo creo que como Administración Pública, y hablo porque al final de los que estamos aquí represento la Administración, creo que aquí sí que hay un reto como Administración en donde descuidar que todas estas cosas, lo que nos generen, sean más desigualdades, que yo creo que es lo más importante. Y es aquí donde hay un papel fundamental del regulador, pero no el regulador para poner normas recaptatorias y a ver cómo podemos joder más a la actividad económica, sino más en cómo podemos hacerlo para que realmente no perdamos el objetivo final, que seamos una sociedad más justa, que todo el mundo tenga oportunidades, etcétera, etcétera. Yo, sobre la pregunta, sobre el tema que hablaba antes Salvador, de los encajes en los sistemas actuales, luego discuto con él porque no estoy de acuerdo con él. Va a haber tiempo y además el público seguro que también querrá preguntar. Jordi, no sé si quieres aportar algo más a este debate. Vale, bueno, entonces sí, es verdad que ha introducido Salvador el tema de la precariedad. O sea, estamos aquí con los micros. El tema de la precariedad, sobre todo en las plataformas on demand, en el trabajo para autónomos y tal, que ha mencionado Jordi Upwork, pero aquí en España, es verdad que desde España podemos acceder a todas esas porque son globales, pero también hay algunas específicamente aquí. Lo que se habla es que al final hay tanta gente que se oferta y que compites con gente en todo el mundo, que el precio del trabajo baja y que al final el que busca que te hagan, pues yo que sé, en mi caso, pues te escriban un texto, pues va al precio menor. Aunque esto es debatible, ¿no? Porque al final, pues quien busca talento no busca el precio menor, pero sí buscará el talento al menor precio. Yo sí que puedo dar algún ejemplo. Yo soy periodista y soy autónoma. Nunca he trabajado a través de una de estas plataformas, pero sí que es verdad que cuando me establecí como freelance, investigué un poco, ¿no? Y me metí en una de estas estadounidenses, creo que era freelancer, y veía que se ofrecían trabajos de redacción de textos a dos dólares la hora. O sea, a menos de dos euros. A mí esto me parece una perversión inaudita, vamos, me vea tremendo. Pero sí que es verdad que también hay muchas cosas buenas, obviamente, ¿no? Entonces, me gustaría que cada uno aportara su visión buena, mala, que de verdad es tan precario, ¿qué aporta que sea positivo? Si queréis, seguimos. Bueno, venga, Jordi, ya que no... Para romper un poco, porque creo que he quedado como el pesimista, ¿no? Vamos a ver si lo puedo corregir. Claro, el si es mejor o peor depende desde donde lo miras, ¿no? Yo para el libro que hice entrevisté a una persona de Bolivia. Y esta persona de Bolivia había pasado de poder vender sus servicios de programador, etc., a su entorno, a dos dólares la hora, a venderlos para Alemania y Barcelona a un nivel brutal. Entonces, la mayoría del mundo no somos nosotros. La mayoría del mundo son los otros. Y hay un cierto rebalanceo que este tipo de plataformas también ayudan, ¿no? Cuando dices lo de unirnos y tal, yo pienso en los 700.000 o los 7 millones de personas que hay en esas plataformas que son de Bangladesh, de Canadá, de tal, y conseguir que esa gente se una... Pero que se van a especificarlo porque creo que no se ha producido el debate. La verdad, la discutida es la discutida, pero estoy de acuerdo en cosas. Digamos, el bueno o el malo depende desde donde lo miras. Si quieres, Salvador, por alusiones. Yo he cantado, ¿eh? Si no le hace falta, si me ha dicho que le gusta polemizar. Vamos a ver, yo parto de... Yo también vengo del ámbito laboral, ¿eh? Parto de una idea. ¿Qué me dice la ley? Yo soy una persona y en el momento que facturo el primer euro, tengo que estar dentro del sistema. ¿De acuerdo? Y puedo generar un euro vendiendo algo que he hecho de manera artesanal, haciendo un servicio o poniendo a disposición de otros algo. ¿De acuerdo? ¿Qué me dice la ley? A partir del primer euro, yo tendré que estar al corriente de mis obligaciones. Y tengo dos ámbitos, ámbito de segura social y ámbito de hacienda. ¿Verdad o mentira? Esto lo pagamos todos. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho estos años? Intentar hacer que el nivel de acceso baje, ¿vale? Para aquellas actividades, sobre todo, que son, bueno, digamos, de escasa rentabilidad. Bueno, esto se ha hecho. Segundo lugar, ¿qué estamos viendo? Que aquellos que están cumpliendo estas obligaciones está claramente en inferioridad de aquellos que, por ejemplo, no lo están haciendo. ¿Por qué? Porque utilizan, desde un punto de vista de otros mecanismos, dígale tecnológicos, dígale de otras características que permiten eludir este tipo, digamos, de relaciones. Porque la relación, en vez de establecerse entre empresa y persona, se establece entre dos personas individuales. Por tanto, estamos eliminando elementos que son esenciales, entre otras cosas, para lo que decía Jaume, que es para redistribuir la riqueza y hacer que, en este caso, desde las administraciones, se pueda luchar contra las desigualdades y hacer que el nivel dentro del sistema sea, digamos, más o menos, digamos, equiparable. ¿Por qué decía yo lo de la plataforma? Es decir, estamos siempre en un sistema en el que la tendencia es a buscar relaciones laborales. Relaciones laborales de una empresa. De hecho, antes de empezar esta conferencia hablábamos de sentencias que hemos visto como, curiosamente, incluso cuando se están difuminando cada vez más las relaciones laborales, finalmente, incluso los jueces acaban intentando buscarla. ¿Por qué? Porque al final somos un sistema que intenta, sobre todo en el ámbito europeo, proteger al trabajador. Y eso lo llamamos en nuestro ADN. Es decir, la legislación es prolaboro. ¿Qué os quiero decir con esto? Que al final, si no entramos en un sistema en el que podamos decir, vamos a definir dónde marcamos el límite. Y os pongo un ejemplo. Y además, yo creo que viene un poco al caso, ¿no?, de qué diferenciamos, por ejemplo, de consumo colaborativo. Yo tengo una señora en mi escalera que hace tortillas. Buenísimas. Y decido un día que va a dar un pincho de tortilla a cada uno de los vecinos. ¿Correcto? Eso es consumo colaborativo. ¿Sí? ¿Podríamos estar de acuerdo o no? Fantástica. Pero ahora resulta que al día siguiente dice, oye, como ha gustado tanto, lo que voy a hacer es hacer dos. Una, para repartirla entre los vecinos y la otra la voy a vender. Claro, yo quiero saber, yo, como persona que pago impuestos, que soy autónomo, que soy profesional, que estoy dentro del sistema, ¿cuándo le van a pedir a esta señora que cumpla sus compromisos fiscales? Igual que lo estoy haciendo yo. ¿Por qué? Porque yo, cuando genero un euro, ya me están haciendo entrar dentro del sistema. Y dejo de ser competitivo, incluso ya no con el que tengo al lado. Porque si hablamos, como tú bien decías, de economías globales, estoy perdiendo competitividad como región respecto a otros países. Entonces, por ejemplo, ya hablábamos del caso de las plataformas de ventas online, ¿por qué se crean todas en Inglaterra? ¿Os lo habéis preguntado? ¿O por qué empresas que estaban aquí radicadas se están trasladando sus sedes fiscales a Irlanda? ¿Por qué? Porque al final las economías, como están globalizadas, tienden a buscar las mejores condiciones para ellos. Pues en este caso lo que tendremos que hacer en el ámbito de la economía colaborativa es buscar una normativa que sea, por un lado, beneficiosa para el colectivo y, por otra, también que pueda dar respuesta a estas injusticias que se están generando entre los que están dentro del sistema y los que no están dentro del sistema. Y con esto os doy la primera clave. Para mí, una buena parte de la economía colaborativa está fuera del sistema. No digo que sea ilegal, pero sí que digo que es alegal. ¿Por qué? Porque no está regulado. Y están aprovechando en estos momentos vacíos legales, ojo, lo puedo ver súper lícito, pero están aprovechando vacíos legales. ¿Qué pasa? Algunos podrán venir y decir, hay que regularlo. Y es una visión, lo he dicho, me gusta polemizar. Sí, creo que eso va a ser polémico. Yo iba a decir algo, pero como estoy viendo a Jaume que resopla un poco… No, no. Yo primero una apreciación sobre, primero, tu apreciación sobre el tema de que alguien te pudiera hacer un rap por dos euros, etcétera, etcétera. Bueno, esto es cierto. Esto es difícil, porque si hay una sociedad que no tiene valores, el consumidor y el contratador es insaciable y siempre querrá más por menos si no hay unos valores detrás. Esto lo entiendo. Quien quiera jugar a este juego yo creo que no lo podremos evitar y tendrá que jugar. Y tenemos que jugar con otro tipo de valores. Es decir, poder contratar una serie de servicios a un precio tan bajo, pues nos tendremos que diferenciar rápidamente como sociedad de no querer entrar a ese juego y diferenciarnos, porque no creo que nos guste. Sobre el tema de entrar en los sistemas o no sistemas, y El Salvador tiene razón, esto es un tema que llevamos mucho tiempo hablando. Existen dos sistemas, que es el de la seguridad social y el fiscal, que tiene unas barreras de entrada, como decía él claramente, en el cual, bueno, actualmente las barreras de entrada son suficientemente altas porque tengamos no solo la gente que trabaja como ciudadano o productor, que no está claro si tiene que entrar o no en el sistema, sino que también tenemos una capa de economía sumergida que no está entrando en el sistema por esa disfunción que tiene y rigidez que tiene el sistema. Estoy hablando, sabéis, que el régimen especial de trabajos autónomos actualmente supone más de 280 euros al mes de cuota y a nivel fiscal no diría que es imposible, pero yo que llevo alguna contabilidad aún tengo que mirarme los manuales porque hacer un 130 o un 303 del IVA, pues empieza a ser, hostia, máster. Y entonces el sistema no está preparado, el sistema no está preparado para que lo lleve incluso ahora mismo un autónomo. Ya no hablo de un ciudadano productor, hablo de un simple autónomo sin contrato, un peluquero en la Paseo San Juan, ¿de acuerdo? Que tiene, nada, una facturación de 30.000 o 40.000 euros, ¿es verdad o no? A ver, los que son de letras ya lo entiendo que aunque sea muy fácil no lo vais a entender nunca. Porque las sumas y las restas siempre son difíciles. Pero ahora me llamó mi hermana y me dice, ya, hombre, por todos los horas, ¿eh? Hombre, yo soy licenciada en Bellas Arts, sí que soy de Bellas Arts, pero, hostia, ¿qué significa todo esto? Digo, bienvenida al mundo de los autónomos. No, lo digo porque yo creo que sí que como administración creo que hemos hecho cosas impresionantes como puede ser el borrador de hacienda y la trazabilidad que tenemos de las personas a nivel recaptatorio, pero lo que es facilitarles y ser una cara amable y decirles, oye, porque yo parto de la base que a la gente le gusta estar en un sistema. O sea, mi hipótesis es que a la gente le gusta tener el confort de sentirse de un sistema de seguridad social o de aportar, la gente no es, a ver cómo voy a joder, ahora, si la administración de caras, ya la cara que pone y las barreras de entrada son tan elevadas, ya no os digo si habéis ido alguna vez a alguna situación fiscal en la hacienda, eres sospechoso de que la has cagao y que la multa va a ser gorda, ¿no? Entonces, esto es lo que yo creo encuentro a faltar y no solo sería beneficioso para el ciudadano productor que estamos hablando, que yo creo que podría entrar perfectamente, esto de hablarlo de dónde están los límites y las barreras, sino también para una cierta economía sumergida que yo creo que también le encantaría. Ahora, ¿qué pasa? Esto genera votos, esto genera… al final iremos aquí, al final, dentro de unos meses tenemos unas elecciones y vamos a elegir a la gente que está regulando cuál es el sistema de seguridad social y de hacienda. Yo creo que por aquí hay mucho camino para andar. Y por otra parte, y voy a hacer una puntilla en el tema del trabajador autónomo dependiente y de otros regímenes… Toma, si te parece, hablamos ahora del tema del trabajador… No, no, no quiero que te quites el micro, es que te quiero preguntar, porque has dicho que el sistema no está preparado, ¿vale? ¿Y qué hacemos para que esté preparado? Bueno, pues nos hemos de unir todos… Aquí estamos todos muy unidos, o sea que… Mira, aquí la putada es de que a eso va de que tenemos que ir a votar y entonces hay unos representantes que son los que nos mandan, ¿no? Pero flexibilizar el régimen de seguridad social ya se ha hecho. Se sacó en su día el régimen de trabajadoras del hogar. El régimen de trabajadores del hogar es un sistema de seguridad social que también trabaja sobre incluso la seguridad sobre horas. Fue un fracaso, pero se pudo hacer algo, se hizo. El trabajador autónomo dependiente también es una figura que se dice, también fue un fracaso. Pero bueno, ya se intentaron hacer cosas y que se han podido flexibilizar. Yo creo que aquí lo que sí que hay que darle un mensaje es de que hay una serie de… Pasa que pasa, al político le tiene miedo a todo esto. Le tiene miedo. O no lo conoce. Pues algo habrá que hacer para que no le tenga miedo. Pero vamos a dejar hablar a Juan, que ya le viene tocando. No le sabe de ley. Y seguro que tiene cosas interesantes que aportar. Aparte, te recuerdo que yo empezaba con el tema de la precariedad y lo que aportan estas plataformas y también que tendrán algo bueno. Y tú me comentabas que eras un poco más optimista. Sí, yo claramente doy la nota por lo que estoy viendo. Yo soy un optimista. Bueno, a ver, el ejemplo que ponías también me sorprende y me escandaliza. Es decir, creo que vale que al final todo depende de la oferta y demanda. Pero llegar a esos extremos de que el precio del mercado sea ese, pues sí es preocupante. Dicho esto, comentabais antes la oportunidad en el ejemplo de Bolivia. Se amplía su mercado, se amplía su clientela. Ahora, seguro que muchos conocéis, creo que es de julio de 2014, un informe de la Autoridad Catalana de la Competencia que hace una apuesta clara por estas nuevas actividades y describe de forma, creo que bastante explícita, una serie de ventajas. Aparecen nuevos consumidores, aparecen nuevos actores en definitiva en el mercado. Yo creo que eso es una clarísima ventaja sin perjuicio de las correcciones que en su caso hay que aplicar. Es decir, si ya en las actividades clásicas, bueno, pues sea poniéndose de acuerdo a nivel, digamos, de actividad, a nivel de empresas patronales, bueno, pues se regulan unos mínimos por sector, pues aquí imagino que llega el momento en que pasará lo mismo. Es decir, quien desarrolle su actividad, quien se gana la vida en estos ámbitos, pues de una forma u otra tendrán que establecer unos mínimos a partir de los cuales el prestar servicios. En cuanto, digamos, a los sistemas, sí, coincido en que creo que es humano también el querer esa seguridad de estar bajo el paraguas del Estado desde el punto de vista de asistencia sanitaria, desde el punto de vista prestacional. Coincido en que es verdad que hay que eliminar las trabas burocráticas. Bueno, a partir de ahí es opinable, si digamos, estas bases, este coste es mucho o poco en función de la confianza que se tenga en el sistema, es decir, si se está ahí es porque se espera tener unas prestaciones y todos, el autónomo que está en nómina, pues tiene que pasar por caja, esa es la realidad, ¿no? Bueno, respecto a otras cuestiones, ¿no?, de hasta qué punto, ¿no?, bueno, pues se puede calificar, ¿no?, hablabas de sentencias, hablabas de, bueno, desde mi punto de vista, yo creo que hay cierta tendencia, nos pasa a todos al apriorismo, oye, de forma automática, esto es una relación de autónomo, esto es una relación laboral, creo que no, desde el punto de vista legal. Hay que ir caso por caso, esa es, en mi opinión, la aproximación más objetiva, más sincera, generalizar es peligrosísimo porque las actividades son muy diversas, si ya en los sectores actuales, tradicionales, industria, agricultura y demás, cada caso es cada caso, ¿qué decimos de, no?, que en cada ejemplo, bueno, yo pongo los ojos así, ¿no?, en plan, bueno, ¿y esto qué es lo que hacen?, ¿cómo lo hacen?, ¿quiénes lo hacen?, ¿no?, hay que analizarlo realmente caso a caso, ¿no?, sin perjuicio de que, yo sí que creo que las normas se pueden, evidentemente, adaptar, siempre ha habido que hacer adaptaciones, pero ya incluyen, digamos, muchos mecanismos para encasillar el tipo de relación, si es que llega a la categoría de relación, es decir, sin pensar en ningún tipo de ejemplo, pues en función de lo que se haga, para quién se haga, cojo tu ejemplo, la tortilla, bueno, pues se puede parecer, ¿no?, al banco de tiempo, ¿no?, yo tuve la tortilla y tú, en cambio, qué cosa es genial, pues me arreglas esto, otro, qué tal, ¿no?, pues ahí no hay nada que tenga relevancia para que se califique ni como autónomo en relación laboral, porque eso no va, bueno, digamos, el propio Instituto de los Trabajadores en sus exclusiones aparecen los trabajos de benevolencia mixta, pues ahí estamos, eso ya lo contempla la norma, ¿no? Ahora bien, cuando se empieza a cobrar, perfecto, pues entonces ahí ya hay un interés lucrativo, efectivamente esa prestación de servicios parece que va más allá del mero favor, de la mera amistad, ahora, en función de cómo se haya desarrollado esa prestación de servicios en cada caso, ya sabéis, dependencia, medios de trabajo, etc., etc., eso será susceptible o no de calificarse como relación laboral, con lo cual creo que lamentablemente nadie va a poder dar una solución de si para esta actividad la calificación adecuada es esta, ¿no?, no sería cierto, lo que sí que está claro parece que, lo decíais también, ¿no?, es una relación entre particulares, de modo habrá que ver cuál es el tipo de acuerdo que llegan entre ellos, cuáles son las condiciones para que esta relación, digamos, fluya, ¿no?, y para acabar esta parte, bueno, yo creo que también hay, como decía, tendencia, ¿no?, decías, ¿no?, que nuestro sistema es pro-trabajador, es verdad, sí, en caso de duda, la ley dice, mi querido, que hay que fallar a favor del trabajador, ¿no?, en el ámbito penal ya sabéis que es lo mismo, pero a favor del reo que se dice, ¿no? Claro, lo que sucede es que parece ser que ya no solo desde el punto de vista de la empresa, sino también desde el punto de vista de los individuos que desarrollan estas actividades, hay cierta preferencia, en algunos casos, no en el ejemplo que ponías, pero en algunos casos, en los que se quiere huir de sistemas clásicos laborales precisamente por su rigidez, es decir, parece que cada vez más se detecta que la gente busque la flexibilidad, por mil razones, por conciliar, porque le apetece disfrutar del tiempo, porque se organiza mejor, porque le permite conocer diferentes sectores, diferentes ámbitos, con lo cual yo creo que tal vez hay que poner un poquito en valor la figura del autónomo, se presta, bueno, pues a mayor, digamos, flexibilidad, mayor, digamos, margen a la hora de establecer las condiciones, precio para cuando lo quieres, como lo quieres, es decir, es mucho más amplio que el ámbito laboral, que es mucho más, digamos, más rígido, ¿no? A mí me gustaría, y siguiendo con el tema, porque además el tema no se acaba aquí, es muy amplio, propuestas más concretas, por ejemplo, en relación al tema de los autónomos, pues para que sea viable esto de trabajar dos, tres horas, no sé, ponemos una proporción de pago, o sea, un pago proporcional a lo que trabajas, en vez de pagar, yo qué sé, 250, 300 euros, pagas X en respuesta a las horas que trabajas, no sé, qué posibilidades se plantean, y luego también con respecto a, pues, al final, el disfrutar de unas vacaciones, el de tener cierta seguridad, o sea, el ejemplo que ponía alguien antes que vive de, alguien que vive de la casa que alquila, al final, qué tipo de garantías tiene o cómo se puede facilitar que tenga esas garantías. Venga, vale. Si me permites nada, ya lo he pasado rápido, ¿eh? Lo digo porque se ha hecho una referencia, ¿no?, de la figura del TRADE, ¿no? Es verdad que tal vez su aplicación es un tanto residual, pero, oye, pues pongámosla en valor, el TRADE, su regulación, es muy interesante, realmente, pues, alabas, ¿no?, de derecho al descanso y demás, ¿no?, entre las cuestiones que contempla la normativa en materia de TRADE está esto, que, oye, pues, derecho a cierto descanso, ¿no?, es un avance importante, ¿no?, en materia, por ejemplo, de seguridad y salud, que parece, bueno, pues, algo como que hasta los autónomos están en un limbo, ¿no?, prevención de derechos laborales, ¿no?, perfecto, todo el mundo ya tiene interiorizada esta idea, es importante respetar estas cuestiones, bueno, pues, ahí en esta normativa se incide la necesidad de coordinar y que el autónomo también esté protegido, etcétera, etcétera, ¿no? De hecho, hemos introducido el TRADE, a lo mejor todo el mundo aquí no sabe lo que es un TRADE, así que le quería pedir a Salvador que lo explique primero y ya, y seguimos con el tema. TRADE, artículo, número, no, muy sencillo, TRADE es la definición que aparece en la ley 20 barra 2007, que se reguló la figura de aquel autónomo que trabaja prácticamente en exclusividad para una sola empresa, o al menos un 75% de sus ingresos dependen de un único empleador. Eso no le quita que tenga otros ingresos de otros empleadores, pero nunca puede estar en este límite. No puede contratar a ninguna persona de manera laboral, bueno, es decir, tiene algunos requisitos, no puede tener un establecimiento abierto al público, bueno, se hace básicamente para regular figuras de personas que se estaba dando la realidad. Es decir, en el mercado existía esta figura y al final el legislador dice, pues vamos a intentar darle una especial protección. Básicamente porque se hace una reforma del Estatuto de los Trabajadores, que es el artículo 1.3G, en el cual se elimina las tarjetas de transporte, salen fuera del ámbito laboral. Por tanto, todo un sector, como es el sector del transporte por carretera, queda eliminado de las relaciones laborales. Entonces, no podían ser asalariados, pero, o mejor dicho, obligatoriamente tenían que ser autónomos y casualmente todos dependiendo de una única empresa. Podemos citar redes de distribución, empresas de logística, no entraría al caso de ningún nombre concreto, pero miles, ¿vale? Paqueterías, es decir, todo este tipo de sectores. ¿Qué se hace? Se intenta mejorar las condiciones de protección de este tipo de colectivos. Yo me acuerdo además que cuando estuvimos trabajando la ley y yo tuve oportunidad de trabajar en la ponencia en el ministerio, digamos, había una parte muy contraria, ¿no? Es decir, oye, es que estamos intentando laboralizar la figura del autónomo. No, era lo contrario. Es decir, se estaba intentando dar protección a alguien que había sido laboral y había dejado de serlo. ¿Qué os quiero decir con esto? Que siempre es posible trabajar marcos regulativos para condiciones. ¿Qué es lo que hace falta? Definirlas e intentar ver realmente qué es lo que busca el propio sistema. Voy a discapar contigo una cosa. No estaba hablando de laboralizar, es decir, en ningún momento estoy pensando que detrás o a un lado o al otro de la plataforma hay un asalariado. Creo que en ningún caso. Creo que jamás. Pero sí que es verdad que muchos de los que están a un lado probablemente para mí, si no en un estadio inicial, sino en un estadio más avanzado, seguramente sea un microproductor, sea un microautónomo, sea un microempresario. Y este para mí, que es lo que intentaba decir antes, sí que tendría que entrar dentro del sistema. Y entrar dentro del sistema básicamente significa estar al corriente de sus obligaciones en el ámbito tributario y en el ámbito de la seguridad social. ¿Por qué? Porque el sistema es así. Porque al final necesitaremos pagar escuelas, necesitaremos pagar la sanidad, etcétera, etcétera. Solamente quiero hacer una puntualización y con eso acabo. Hablabas de cómo tendríamos que hacerlo, esta equiparación. La carta a los reyes magos de, por ejemplo, una persona que... Es que ahora mismo la situación es diferente en España, pero yo estoy pensando en quien... Y pongo el ejemplo de las casas otra vez, que tú compartes tu casa y tienes que darte alta como autónomo y completar una serie de papeles y un montón de burocracia, tal y cual, no sé qué. ¿Cómo facilitamos eso? Y todo lo demás, ¿no? Pero también eso. En primer lugar, creo que tendría que hacerse una regulación que fuese equiparable, equiparable, como mínimo a todos los países del ámbito europeo. Es decir, que no entrásemos en discriminaciones de si estoy en Francia es de una manera, si salta el modelo de negocio... Porque claro, es que con la plataforma tecnológica o con los móviles lo puedes implementar ese tipo de negocio en cualquier parte del mundo. Ya no hablaba de países. Por tanto, desde mi punto de vista, como mínimo, en el ámbito europeo se tendría que hacer una regulación que fuese más o menos equiparable. Por tanto, en primer lugar, impliquemos a la Unión Europea en este tipo de conversaciones, cosa que me parece, además, que tiene hasta mucho sentido. Segundo lugar, figuras. Ya existen figuras. Tenemos figuras en nuestro ordenamiento jurídico. Mejor dicho, no están por ordenamiento jurídico, sino que están por sentencias. Por tanto, nos tendríamos que ir al ámbito de la jurisprudencia, por el cual hay figuras como algo, como el mínimo exento. El mínimo exento, ¿qué es? Es aquello que nos dice que una persona que realice una actividad económica pero no lo haga de manera habitual y no facture más del mínimo del salario interprofesional en cómputo anual no tendrá que doarse de alta de autónomos. Hostia, no está la normativa, pero está por jurisprudencia. ¿Por qué no lo legalizamos? Es decir, nosotros, por ejemplo, lo tenemos incorporado en las propuestas que llevaremos el 20D y lo trasladaremos a los partidos. Es decir, eso que pasa de manera informal, hagámoslo formal, y que las personas que no llegan a este mínimo de ingresos, como puede ser el sector de la venta online, como puede ser las señoras de abón, os podría citar miles de ejemplos que tenemos dentro de nuestra confederación. Os recuerdo, 35.000 socios en Cataluña, 135.000 en toda España. Tenemos casos de todos los tipos y gente, por desgracia, cada vez más que no llega ni a los 1.000 euros. Es decir, son subempleos. ¿Qué quieres? Que tenga más cotización que, por ejemplo, las grandes empresas. Que estén cotizando por encima de las multinacionales o transnacionales. Que su, digamos, impulso siempre esté limitado. ¿Por qué? Porque la competencia con el país de al lado se ve mermado. Por lo tanto, tenemos que equipararlo. ¿Qué pasa? Estamos teniendo ya emigrantes fiscales. ¿Sabéis qué es un emigrante fiscal? El chaval de 18 años que monta su app y la da de alta en Irlanda. O la da de alta en Irlanda. ¿Por qué? Porque allí, si no le funciona, no paga. Aquí, desde el minuto cero, está pagando. ¿Y sabéis cuál es el drama? Que además no tiene dinero. Porque no sabe si aquella funcionará o no funcionará. Por tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente trasladar la lógica que se ha ido conformando, en este caso, a través de la jurisprudencia, ponerla en el ámbito normativo y, sobre todo, algo que yo creo que es importante, darle seguridad jurídica a la gente. Que no tengamos que estar pendiente de que venga un inspector detrás nuestra para ver qué estamos haciendo. Que nos venga un inspector de trabajo o que tengamos una inspección de hacienda. Esto pasa cada día. ¿Por qué? Porque la gente, además, lo intenta hacer de una manera, digamos, un poco, digamos, oculta. ¿Y qué pasa? La administración es tonta. Hoy, él lo decía, pueden cruzar trazabilidad de todo. Por tanto, es más fácil que te pillen ya que que no te pillen. Por tanto, ¿qué es lo que hay que hacer? Darle seguridad a la gente. Dice, oiga, y si usted quiere ser productor de pinchos de tortilla, pues hasta que usted no facture 10.000 euros o 9.800 y pico euros, que es el salario interprofesional, usted vaya haciendo. Ahora, si pasa de este límite, oye, no estaría mal que cotizases, ¿no? Y que pagases algo al sistema para sostener porque vas a llevar a tus críos al cole o porque vas a ir al médico o porque cualquier cosa, o prestaciones que tú las citabas, ¿no? Bueno, nos queda muy poco tiempo y me gustaría dar paso al público. No sé si queréis aportar algo rápidamente sobre este tema. Bueno, yo la única cosa que quería decir, a raíz de lo que decía Salvador, pensar que nosotros en Barcelona Activa ya hemos tenido alguna consulta de si una persona se puede dar de alta a autónomos en Francia, que es más barato, y hacer actividad aquí. Porque, claro, con la libre circulación de servicios y capitales, pues tendría todo el sentido del mundo que se pudiese hacer, ¿no? Y entonces ya nuestro sistema, con que están con barreras altas, ya están haciendo aquí el canal, ¿no? Esta es una anécdota, una pista, por si alguien quiere... Y la otra es el tema de las plataformas. Hay una tendencia en las regulaciones, que es que las plataformas querrán ser partícipes de poder regular este sistema, el sistema de relaciones con los micro ciudadanos productores. Yo creo que, y como administración pública, opino, opino, es una opinión, creo que tendríamos que ir con mucho cuidado, porque las plataformas normalmente generan mercados monopolísticos en donde se colocan. Te estás mirando arriba, ¿eh? No, no, no. Te estás mirando arriba, ¿eh? No digo nada. Perdonad, os... Pero tú eres la administración, sí que sigue. Es súper interesante el debate, hay muy poco tiempo para las preguntas y os agradecería que seamos ágiles en las preguntas, porque si no, no vamos a tener tiempo para que hagáis varias. Después sabéis que podéis contar con ellos y los tenéis en el vote o los tenéis en la calle para hablar, ¿vale? Así que si sois tan amables... Hola, yo quería... Tengo una pregunta en el sentido del papel de la administración, que creo que... No, no solo a Jaume, yo creo que todos podéis contestar, porque tenemos una visión de... La administración ha venido interactuando con industrias y ahora va a venir interactuando con comunidades. Entonces, mi pregunta es, igual también se tiene que plantear su rol de legislar o cómo interactuar con este tipo de perfiles, que igual es la plataforma, ¿quién le puede dar la solución para trazar todo este tipo de cosas? Es lo que iba a decir antes. Antes lo que iba a decir era eso, es decir, la plataforma sí que se erige delante de la administración como un salvador diciéndole, no te preocupes, administración, dame a mí un rol aquí, que yo te soluciono este tema. Con que tú eres muy complicado, yo ya lo hago y ya me cojo una parte del pastel de la transacción, que yo haré un ingreso, ya sea por subida social o de IRPF, de la persona productora, y la persona productora, con que va a generar muy poco ingreso, no la vamos a poner en los papeles que siempre tú nos tumbas. Entonces, ese rol es problemático en el sentido de que lo que estamos dando es un poder a la plataforma que hay que tenerlo muy claro. Y eso, yo entiendo la solución, ¿eh? La solución es darle poder a la plataforma para que sea ella la que se cuide de las obligaciones sociales y fiscales de un minoproductor o de un ciudadano productor. Eso es bueno, pero yo creo que puede generar... ¿Y a quién le damos? ¿A todos? ¿A no? ¿Legislamos plataformas? Yo creo que es más fácil flexibilizar lo que tenemos para hacer introducir al ciudadano productor y de la plataforma, pues, ley de sociedad de información, etc. Es una opinión, ¿eh? A lo mejor está insurinando. Yo perdón que me meta, pero estos días hemos estado hablando mucho de cambio de mentalidades y aquí estamos hablando mucho de adaptar lo que ya tenemos y me rechina un poco todo esto, no sé. Vale. Javi, Sara... Yo muy brevemente, siguiendo con lo que estáis diciendo, Jaume, de las plataformas, la relación, ¿esa relación no haría que pasáramos de hablar de autónomos a empleados? Es decir, ¿no crearía una dependencia que llegaría a ser considerado trabajador asociariado? No creo productor o ciudadano productor tendría que ser parte propietaria de la plataforma, ya que vamos a la pureza. Y aquí es donde cabe imaginar nuevas entidades que dan de intermediarios entre el ciudadano productor y las plataformas. Algún tipo de ensayo es lo que hizo la cooperativa integral catalana, donde te vuelves cooperativista y te hace de buffer, ¿no?, con la administración y creo que nos está faltando la imaginación de ese nuevo servicio de apoyo legal impositivo al ciudadano productor. Bueno, perdón, ya hablamos ya. ¿Cómo haces eso a nivel internacional? La plataforma está en el Surinam. No, no, yo también lo... A nivel conceptual lo veo. A nivel operativo, el problema es que al globalizarnos hay muchas plataformas, todas tienen su... Dos preguntas, él y Rosa. Yo creo que, Esther, tú dices si estás en transición o lo montas desde cero. O sea, la figura del ciudadano productor y una trazabilidad es la que hará ahí la integración en sistemas de seguridad social y se facturará por unidades. Eso tiene que ver... Ahora, esto es facilísimo de decir y complicadísimo de montar, como ha dicho muy bien Shauma. Pero la cosa va por ahí y entonces eso ahí va a ir probablemente con un sistema de transición. O sea, las puertas y el campo y el futuro son los que son, lo ha dicho clarísimamente aquí Jordi Serrano, lo ha dicho clarísimamente, no existe el trabajo por vida y la semana de 40 horas, no sé qué es eso, no sé de qué va. No sé, yo no sé qué es la semana de 40 horas. Por tanto, por ahí hay que refundar unidades básicas que se factura por ello y a lo mejor hay que establecer tres regimiendas de transición y pensar una burrada entre todos. Rosa. Y si queda alguna más, ya sería la última. Nos preguntes en relación a todo esto que estamos comentando. Precisamente ayer en la cuestión, me presento, soy Rosa Guirado, abogada economista, y estábamos ayer hablando de esto a nivel legal en la sala de al lado. Las plataformas tienen un contrato con cada uno de los usuarios y el servicio peer-to-peer se establece entre los usuarios. Muy bien, en la OCU se ha estado haciendo un estudio a nivel europeo, hemos hecho un análisis legal de todas las plataformas a nivel europeo, tanto en España como en distintos países. Y es muy interesante como en algunas plataformas a nivel legal lo que dicen es que se están recogiendo los ingresos en nombre y por cuenta del usuario. Luego, aunque realmente aquí el contrato de la plataforma, que yo ayer incidía muchísimo, o sea que parece que me estoy desdiciendo, el contrato entre la plataforma y el usuario es un contrato simplemente de e-service y por lo tanto no están obligados a prestar ninguna responsabilidad en cuanto al peer-to-peer service, ojo, sí que se podría erigir en ese contrato estar asumiéndolo en nombre y por cuenta del usuario y tenéis ahí ya esa figura que os interesa para poder estar recogiendo en nombre y por cuenta del usuario ese ingreso y poder salvar toda la burocracia al usuario. Porque, ojo, es que la señora María, yo soy el que le pongo nombres a las señoras, ayer decía la señora Puri, pues hoy digo la señora María de la escalera, ojo, no tiene ánimo de lucro, no estoy de acuerdo ahí a nivel jurídico llamarle ánimo de lucro, no tiene lucro, tiene una compensación de gastos que hasta que sea lucro ni siquiera tendríamos que hablar de microproductor. Entonces, quitarle toda esa burocracia a alguien que ni siquiera es microproductor. Es alguien colaborativo, que para eso estamos aquí. Gracias, Rosa, por la aportación. Me dicen que tenemos que cerrar ya, que nos hemos comido el tiempo. Me imagino que ya nos parece bien y si no, pues nos tenemos que aguantar. Gracias. Gracias.